En este proyecto estamos monitoreando aguas residuales porque queremos ver la circulación de diferentes patógenos. Los patógenos son microorganismos que pueden causar enfermedad. Entonces, en las aguas residuales pueden circular virus como rotavirus o como enterovirus, pueden circular parásitos y como ustedes saben también puede circular el coronavirus. Las aguas residuales son todas aquellas que han sido afectadas por la industria, los hogares y las ciudades. El INISA, el Instituto de Investigación en Salud de la UCR, mediante un proyecto de investigación se encargará de monitorear durante un año las aguas residuales de nuestro país. ¿Qué pasaría en caso de que se descubra la presencia de patógenos en ellas? Si están circulando, también evaluar qué riesgo podrían estarle generando a la población circulando en estas aguas. Actualmente desconocemos cuál es el impacto real de que algunos de estos microorganismos que causan enfermedad estén saliendo en aguas residuales y si eso podría traer algún problema a la salud. La investigación se está desarrollando en conjunto con el Laboratorio Nacional de Aguas de la IA. La idea de cuantificar virus en aguas residuales tiene como varios principios. Número uno, que si hay muchos virus, probablemente es que haya muchas personas enfermas. Entonces, eso lo podemos ver en una entrada de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, entre más virus encontremos, significa que es muy probable que haya mucha gente enferma. La investigadora señaló que el riesgo está en que muchas de las aguas residuales tratadas caen en los ríos y que estas son utilizadas para regar cultivos. Si se descubre la presencia de virus en ellas, atentaría no solo contra los agricultores del campo, sino también contra los consumidores. ¡Gracias!